Cántala, cántala conmigo, cántala, 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 cántala conmigo, cántala, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. Oye la tonada, óyela otra vez. Oye la tonada, óyela otra vez. Amigas, amigos, buenas noches tengan ustedes. Mucho gusto en saludarles en uno más de nuestros programas de la nostalgia. Muchas gracias a todos ustedes por estar en casa en nuestra cita sabatina. Bien. Voy a tener mucho gusto, gracias chava, voy a tener mucho gusto en presentar a ustedes a los artistas de esta noche. Y no sé, pues hacemos un ciclo ahí de caballeros como lo hemos hecho así, hace ya dos, tres o cuatro semanas. Y yo como decía el doctor Gauna, creo que decía, cuando un cartel está llenando la plaza, pues para que lo cambies, ¿verdad? Cosa que no sucede así en todos los ángulos del quehacer humano. No, fíjate qué elegancia. Porque muchas veces cuando alguien llega a la plaza lo primero que hacen es poner otra cosa. Sí, señora. Pero es que no son taurinos. No son taurinos. O sea, ya, en fin, eso es lo de menos. Pero aquí como a los caballeros les ha ido muy bien y yo digo porque la gente comenta y hemos tenido cierta atención en que mis amigos que me hacen el honor de estar con nosotros como artistas, pues tengan sus voces y su profesionalismo muy bien asentados. Todos, como ya no me canso de repetir, terminaron su primaria, su secundaria, saben leer, saben escribir y tienen magnífica. Pues todo forma parte de un artista en el sentido cabal de la palabra. No, 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 no crean ustedes que así cuando dicen, oiga, ¿usted estudió canto? No, pues no estudié nada. Pues ya se nota que no estudió usted nada porque si hubiera estudiado lo haría usted mucho mejor y ellos son gente de estudio, salvo alguna excepción, pero eso no es problema. Pásale, Garcel, si eres tan amable. Bueno, está Erick, Alberto Arzaba, Ignacio Clapés, Jorge Toledo, Manuel Huidobro y Ernesto Garcel. Un aplauso desde casa para todos. Muchas gracias. Saludos a mi querido Alfredo Ruiz del Río. ¿Cómo te va, Ernesto? Mucho gusto, saludarte. Bien, mi querido Jorge, aquí también. Bueno, Chava Dávila, Estrabilario Conjunto, aquí está el maestro de Antayapa, Villanueva y muchos otros de nuestros compañeros de siempre. Con signo, maestro Venus, que tres violines han fallado, así es que eso está muy grave. Entonces, no, si ustedes notan alguna deficiencia, súplanla con la imaginación. Eso sí, ¿verdad? No más porque les dije, porque si no, pues total a veces ni se oye. Bueno, pues esto dicho, quiero hacer un pequeño paréntesis personal para saludar con muchísimo cariño, pues a Lolita, que está en el Hospital Civil de Jalapa, donde la operaron y afortunadamente, a pesar de sus abriles, que no son pocos, ya está muy restablecido. Saludos, mamá. Y mi agradecimiento... Gracias. Mi agradecimiento al doctor Gonzalo Pardo, al doctor Feliz Manuel Fornaguera y a los otros médicos y enfermeras que tan gentilmente la atendieron. Bueno, muchas gracias, los saludos y por allá nos vemos porque tengo que ir a saludar a toda la familia que está allá reunida, que no me he podido comunicar porque no sirven los teléfonos y donde han dado no le dejan a uno hablar a larga distancia. Sí, pues digo, para que no digan que no haya más, pero ya sé que todo está bien. Bueno, pues esto dicho, vamos a comenzar, usted tan amable, vamos a comenzar con los jóvenes aquí, y vamos a comenzar con Huidobro, que como es jalapeño, es cuate. Mira, tienes una canción, ¿cuál te gusta? ¿Con cuál quieres comenzar? Pues iniciamos con tú, volverás, el maestro... Autínico, Autínico. ¿Y tú eres jalapeño o de Nauhlinco? No, no, yo soy de Jalapa, Veracruz. Ah, vaya. Y paisano. ¿Paisano? Casi ya estamos juntos. Esto es, porque muchos de Nauhlinco, como les da pena decir que son Nauhlinco, dicen que son jalapeños, pero es otro problema. Adelante, Huidobro, si es tan amable. Adelante, Chava. No sé por qué te fuiste, no puedo consolarme, qué triste me dejaste a ti. Sin tu querer, no puedo consolarme, qué negro es mi destino, no volveré a encontrarte más. Por mi camino, tú volverás, y volverás, porque me quieres, has de volver, porque sin mí me mueres. El nido aquel quedó sin tu calor, y falta en él lo que no quiso Dios. Tú volverás, y volverás, porque te quiero, has de volver, porque sin ti me muero. Has de volver, regresarás, y volverás, tiene que ser, lo juro yo, que al fin eres mujer. El nido aquel quedó sin tu calor, y falta en él lo que no quiso. El nido aquel quedó sin tu calor, y falta en él lo que no quiso. Has de volver, regresarás y volverás, tiene que ser, lo juro yo, que al fin eres mujer. Creo que la muy aterciopelada, por usar un término, locutores, la aterciopelada voz de Huidobro, es una voz muy especial, muy delicada, muy sutil, es tenor, quién sabe qué clase de tenor será, pero es tenor, ¿verdad? Es tenor, es tenor, no sé, pero es un poquito como el cantante, creo que sea muy bonito, dice, dice muy bonito. Ya estamos todos aprendiendo aquí a ver, vamos a ver qué le encuentran a mi cuate Ernesto Garcel, si es muy agresivo, no lo digan, pero... Ya empezaste, ya empezaste, mi querido Jorge, para el caso, así es. Sin escatimar esfuerzos, aquí está para ustedes Ernesto Garcel. Qué bonita la canción que escogiste en esta ocasión, ¿verdad? Ernesto es una canción, esta canción, Jorge, no sé si te recuerdas, es una de tus ídolos, un gran cantante venezolano, el fronza, él la grabó hace años, su título es Deuda. Porque tú eres así, si el alemán me entera te di, si te buclaste tranquilamente, de mi querer, si triunfa el bien sobre el mal, Si la razón se impone al fin, sé que sufrirás, porque tú hiciste sufrir mi corazón, es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar, porque la vida es escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. Si triunfa el bien sobre el mal, si la razón se impone al fin, sé que sufrirás, Porque tú hiciste sufrir mi corazón, es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar, porque la vida es escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar la pena de una cruel desilusión. No voy a llorar, porque la vida es escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar la pena de una cruel desilusión. No voy a llorar, porque la vida es escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar la pena de una cruel desilusión. Pero siempre se ve joven y es un poco gordo, y aquí estuvo cantando hace muchísimos años. Seguramente, Gabriel, vino a la... Hizo una película con el ratón, el ratón Macías. Sí, hizo varias, hizo varias. No, pero el ratón debe haber sido el papá del ratón Macías. No, 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 estabas a él muy joven. Salía del niño, salía del kinder, del ratón. Bueno, todos estaban jóvenes. Oye, hay otro artista grande que fue, pues, pionero de la cinematografía mexicana, Che Bor, José Bor, y dice... Él es el joven de los 65 años. ¿65? Hijo. El Che Bor está en Estados Unidos, ¿verdad? Anda viajando. Sí. Porque sus presentaciones todavía son importantes de muchas partes del mundo. Bueno, familia Nieto Chaparro, gracias. Andrés Orozco, gracias, señor Ruiz. ¿Se recuerda de una grabación que hice eso con los guaracheros de Oriente en San Juan de Puerto Rico? Próximamente lo voy a poner. José Luis Martínez Alberto Arzaba... Arzaba, no Arzaba. ¿Dónde venden tus discos? No, si es bueno, pues, ¿cómo va a tener discos? Todavía no graba. Los míos, sí, puede usted encontrar. Me habló Gloria, una amiga mía. Me dice, acabamos de encontrar en una bodega... ...cerca de 200 discos de usted. ¿Qué les hago? Pues, tírelos, o digo, ya, ¿para qué? Ya barato. ¿Cómo bien los ponemos, José Luis? Entonces, gracias, señor Suárez, que es usted tan amable. Un amigo mío que tengo. No es publicidad, ni mucho menos, pero alguna persona quiere saber... ...la canción de Colibrí, Amor Perdido. Este... No, 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 no. Está la torre, grande, alta. Torre latinoamericana. Y por ahí abajo, ahí los ven. Ah, sí, sí, sí. Es de la misma cuadra. No, no, junto, junto, junto. Vaya, con confieso, porque la torre no se cayó ni nada. Ni se va a caer. No, no. Bueno, José Luis Martínez, los de Alberto todavía no los grabamos. Y los míos ahí están, por si alguna persona tiene alguna urgencia o es de una emergencia, ahí va. Sería tan amable. Ya valen mil pesos. Ya me dijeron que valen mil pesos. Está bien, ¿no? Está bien. Oye, si los de otros cuates valen dos mil y pico. Y yo a la mitad. Y hasta dos quinientos. Sí, bueno. Y grabados en el extranjero. Eso es cierto, es cierto, es cierto. Parecen costosos. Bueno, mandar un saludo a la señora Conchita de Quiriarte, que nunca se pierde el programa. De parte de la señora Marielena Alvarado, Esperanza Quirarte, está cumplido el deseo. Un abrazo a todos los colaboradores del programa con motivo del Día de la Amistad. Muchas gracias, señora, por el Día de la Amistad. De familia Meneiro, de Chalco. Ignacio Amaury Alcalá. Ya no he cantado en los últimos días, porque en realidad estoy bastante afectado. De la garganta. De la garganta. De la garganta, porque no digas. De veras, me hizo muy mal la inversión térmica. Gracias, señora Miranda, muy amable. Arcelmo Baños, Diego Ruiz Santa Cruz, Suárez Santa Cruz, Julieta Porras, Leonor Pablo de Guauchinango, Puebla. Erick, ¿qué nos quieres cantar en esta noche, si eres tan gatito? Sí, sí, voy a cantarle a Álvaro Carrillo. Si me permites hacerle a Erick, subrayarle el deseo de todos sus amigos de que este año que pinta también para él, porque está esta semana deputando en un centro nocturno, y va contratado por doña Marta Vallejo a... ¡No, hombre! ¡Saludos, doña Marta! No le pude llamar. Y va a grabar un disco, y está haciendo todo lo que corresponde a un triunfador, al caballero Erick, que es triunfador de este año. Muchas gracias, señora Miranda. Muchas gracias, señora Miranda. Muchas gracias. Adelante, espero a ustedes. Orgullo de Álvaro Carrillo. Me dejas ciegamente enamorado, lo sabes y es por eso que te vas. Esperas verme loco y humillar, pero eso, eso creo que nunca, nunca lo verás. Y todo ese amor que a tus plantas robó como tuyo, lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo. Y todo ese amor que a tus plantas robó como tuyo, lo voy a vencer con mi orgullo. Y todo ese amor que a tus plantas robó como tuyo, lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo. Y todo ese amor que a tus plantas robó como tuyo, lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo. Y todo ese amor que a tus plantas robó como tuyo, lo voy a vencer con mi orgullo. Hoy es la zona... Es una jactancia de mi parte y espero que la comprenda. Yo creo que nuestras voces de nuestro programa son tan válidas y tan profesionales como las que ustedes van a escuchar ahí. Yo me permití hacer un comentario en mi columna diciendo que Nostalgia le iba a dejar un buen auditorio al Festival de San Remo, cosa que creo. Bueno, usted ya de ustedes depende. Y para refrendar lo que digo, aquí está Jorge Toledo que nos ofrece cuerdas de mi guitarra, acompañado por el conjunto de Chava Dávila. ¡Gracias! 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 Tu sí sabes cantar, tu sí sabes llorar por mi ¡Ole! ¡Gracias! Ignacio Clapés estuvo con nosotros hace algún tiempo, se nos había perdido. Ojalá tus dificultades se hayan superado mi querido Ignacio. Le deseamos de todo corazón para que te integres redondamente a tu actividad que es el canto en todos los dominios. Ahora estamos presenciando, antes era casi un pecado que un cantante de estudios se dedicara a la música popular. Afortunadamente Pavarotti y Plácido Domingo enseñaron un poquito a que no hay que desdeñar lo popular por el solo hecho de serlo y quitarle un poquito lo estirado a las salas de concierto y cantar como estos hombres lo hacen. Adelante por favor Ignacio Clapés, por ti aprendí a creer. Adelante chava. Con la esperanza de un dulce amor se abrió a la vida mi corazón Y en las cenizas de mis tristezas como un estrello brotaste tú Un nuevo canto abrió a mi ser y con locura te amé. Por tu dulce mirar, mujer idea, yo soy feliz. Por tú dulce mirar, mujer idea, yo soy feliz. Por ti aprendí a querer con todo el fuego de mi ser. Mi alma renació con la ilusión del nuevo sol Que tu imagen le dio con su carita de arrebo Dulcísima mujer Tus ojos son una canción Rosa de enfloración que perfumó mi corazón Miren a mis brazos que te esperan solo a ti Por ti mujer de ahí Solo por ti Yo soy feliz Alberto Arzaba, Alberto, muchas gracias que estás con nosotros Es, este, bueno, recién llegado a nuestro buen nostalgia Y que ha tenido bastante aceptación de nuestro público televidente Ojalá la continúes conservando Una hermosísima canción romántica Despierta, dulce Dulce, dulce amor de mi vida De Gabriel Ruiz De Gabriel Ruiz, sí Adelante, chaval Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción En esta canción Te vengo a entregar el alma Perdona Que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Que interrumpa tu sueño Si te encuentras con gente Esa es la canción Atacar, dulce amor de mi vida уется en la canción ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante, Manuel Muidobro, Rayito de Luna. Adelante. Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así es la luz de tus ojos Que ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz a mi sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Ay, chay, chay, chay Ay, chay, chay Rayito de luna blanca Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es la luz de tus ojos, la verdad en mi destino. Tú diste luz al setero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Bien, se oye muy bonito, después de que toda la vida la escuchamos con el trío de los panchos. Bien, bueno, gracias licenciado Aristeo Ríos Andrade, paisano de Jalapa, te agradezco mucho tus gentilezas. Señor Arevalo, son puros ácelos que tienen usted en la mano, por siempre y adentro de la manga traigo. De Jalapa, Eduardo Carrete y familia, te saludan Manolo, paisanos de Toluca, señora Raquel Dávila, viuda de Quirós, cuando invita al maestro Carlos Águila. Pues nunca puede venir este Aguilita, hombre, señor Maurilio. ¿En dónde puedo comprar sus discos? No los he encontrado, pues mire usted. No, pero son los de Eric. Ahí mismo hay, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Ahí mismo, señora González, familia Nápoles, la trova yucateca, Pascual Sangrí, muchas gracias. Ya no existe la casa de la nostalgia, sí, pero ya no hay nostalgia. Oye, cuando presente a los invitados de una explicación o un currículum de quiénes son, de quiénes son y de qué época son. Bueno, la época la juzga usted por sus rostros, es el mejor maquillador que es el tiempo, ¿verdad? Doctor Gustavo Lugo, en cuanto a su currículum, pues ese puede ser verdad o puede ser mentira. Lo único que es muy valioso en un cantante es cuando canta, cuando canta... Esa es la tarjeta de presentación de un cantante. Algunos vienen y me dicen, miren, que yo fui a tal palenque, que don fulano, que el programa tal... Pues lo cántele, para ver, ¿verdad? Ya cantando lo demás apoya, pero sin la cantada, pues lo demás no apoya. Bueno, gracias a la familia García Sánchez, muy amable. Señora Emilia Reyes, ¿tienes discos, Huidobro? ¿Tienes uno, verdad? No, todavía no he grabado. No, pues ahí está. Bueno, Rafael García, gracias. Familia Hurtado, el elenco está de lujo de Guadalajara. Adelante, García, ¿qué quieres interpretarlos a continuación? Una canción de Teddy Fregoso, muy especial para esta fecha, el día de ayer. 14 de febrero para todos. Felicitaciones a todos los novios, esposos. Sabrás que te quiero. Cuando puedan mis noches hablarte Y logren decirte lo que eres en mí Que de cosas irán a contarte Cuántas otras sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás volverá Que mis ojos Jamás son llorados Como aquel día tarde Que te dije adiós Que deseo Volver a tu vida Tenerte conmigo Vivir Nuestro amor Que te quiero Sombras Que te quiero Porque eres Porque eres Mi vida Mi cielo Mi cielo Dios Que te quiero Que mi ojos Jamás ¡Gracias por ver el video! 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 Coronadas de espuma, tus playas a bañar Volveré como vuelven las blancas mariposas Al cáliz de las rosas, su néctar alivar Volveré por la noche cuando esté su dormida Acallando un suspiro, tus labios a besar Y para que no sepas que estuve ahí contigo Como otra inquieta ola me perderé en el mar Volveré por la noche cuando esté su dormida Ya estés dormida, acallando un suspiro Tus labios a besar Y para que no sepas que estuve ahí contigo Como otra inquieta ola me perderé en el mar Y para que no sepas que estuve ahí contigo Como otra inquieta ola me perderé en el mar Y para que no sepas que estuve ahí contigo Y para que no sepas que estuve ahí contigo Cantala, cantala conmigo Cantala, cantala Hay en la taberna un piano viejo Que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada Que me parece arrancada De París Oye Oye La tonada Oye Oye Otra vez Oye 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 Oye